Humberto, estamos en la zona del aeropuerto, específicamente en la estación de ANCAP, porque aquí, si uno pasa por aquí, va a haber una fila enorme de autos, porque se están realizando hisopados gratuitos. Es a través de un convenio que hizo la Asociación Española con ANCAP para realizar hisopados a personas que hayan tenido algún contacto con algún caso positivo, y bueno, se está dificultando por toda esta movida poder ir a una mutualista. Entonces lograron este convenio para que las personas puedan acercarse con su auto hasta este lugar. Ha sido un éxito, son tres días, 100 números por día, y ya están todos en lo que es esta jornada, pero estamos con el vicepresidente de ANCAP y con el presidente de la Asociación Española para que nos explique un poco cómo surge esta idea. Buenos días. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, esto surge de un compromiso social con la población, donde la red de estaciones Duxa se compromete a apoyar. Hay un gran esfuerzo de la española que ha venido colaborando con lo que es toda la implementación del laboratorio, de la implementación de los hisopados. Y bueno, nosotros estamos colaborando porque entendemos que hay que... Ojalá esto sirva para compromiso y que otras empresas también colaboren, ayuden al Ministerio de Salud Pública y al gobierno en esta situación que estamos viviendo. ¿Y va a ser en esta estación de ANCAP y la idea es luego llevarlo a otra? Es de a poco empezar a ir hacia el este, dado la movilidad que tiene esta zona, comenzar con acciones de colaboración con el hisopado. Y bueno, la cola es interminable hoy, pero bueno, muestra un compromiso por parte de la española y por parte de ANCAP. ¿Y para personas que hayan tenido un contacto positivo, que tengan síntomas? Sí, apelamos a que sean personas que estén con síntomas y que hayan estado en contacto con un positivo y al compromiso de no agotar esta contribución con personas que lo vengan a hacer sin sentido. Acá lo que hay que apuntar es a descomprimir un poco los laboratorios y la situación y ayudar al Ministerio de Salud Pública. Desde el lado de la española, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se realiza el test? Bueno, el test se realiza simplemente las personas llegan antes de las 9 de la mañana, se van agendando, es por orden de llegada. Como decía acá el vicepresidente, es un cupo de 100 lugares por día, durante 3 días. Y se realiza el hisopado y después, bueno, la señora española se comunica con las personas para brindarle el resultado, ¿no? No es para usuarios de la española, es para en general. Esto, acá no se pregunta si sos socio de la española o si sos usuario solamente de las estaciones ANCAP. Esto es para el público en general, ¿verdad? Esto es un aporte que también, conjunto con ANCAP, la asociación española está celebrando para poder llegar a la máxima cantidad de test, ¿verdad?, que se alinean con las políticas que tanto el Poder Ejecutivo a través de Salud Pública están solicitando y que creemos que son las correctas. Estamos perfectamente alineados y entendemos que es el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Aquel que quiera hacerlo, ¿con quién se tiene que comunicar? ¿Dónde tiene que llamar? Simplemente se viene aquí antes de las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana comenzamos, ¿está?, y se pone en la cola, ¿está? Eso dio que hoy en la mañana tempranito, ya la cola a primera hora, 8 y media, llegaba casi hasta la rotonda, y bueno, cuando se completaron los 100 lugares, ahí se cortó la entrega. ¿El resultado se lo van a dar por teléfono? Sí, sí, ahora acá le explican todo el mecanismo, nos comunicamos, se toman todos los datos de las personas que se están hisopando, y a través de eso nos comunicamos luego con la persona, y le entregaremos el link también para que se puedan enlazar para saber el resultado. ¿En promedio las mutualistas cuántos hisopados se están haciendo? Bueno, mire, yo le puedo hablar de la sesión española, la sesión española aproximadamente estamos en el orden de los 600 hisopados diarios que se están haciendo, ¿verdad? ¿Y está colapsado de sus temas, si lo siente? No, no estamos colapsados, la sesión española, desde que comenzamos con el, que se comenzó el tema de la pandemia del 13 de marzo, viene continuamente a diario, todos los días viene implementando las normas y anticipándose a lo que puede venir. Hoy la sesión española tenemos prácticamente dos pisos de nuestros sanatorios destinados a lo que es tema COVID, y por suerte lo tenemos hasta ahora holgado. Esperemos seguir en esa línea, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces también las imágenes de las personas que están aquí haciendo la fila para comenzar. Todavía no ha comenzado porque primero hubo un trabajo de los datos, de brindarle todos los datos, y bueno, estuvieron recorriendo todos los autos y ahora sí va a ser lo que es el hisopado en sí. Y como decían las autoridades, es para personas que tienen alguna idea de que pueden tener algún contacto con COVID o que tengan algún síntoma. La idea es luego, si esto es positivo, poder trasladarlo a otros lugares, por ejemplo, al este del país. Ahora volvemos con ustedes.